Hoy vas a conocer las cascadas del Cerro de la Silla. Empezamos. Estamos a unos metros de llegar a las cascadas del Cerro de la Silla. Cerro de la Silla. Cerro de la Silla. Mi gente, hemos llegado a las cascadas del Cerro de la Silla. También conocido como Cascadas de Oalú. Los invito a que conozcan este lugar. Está chido, está increíble. Estaremos viendo en los próximos videos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.